Fuerte eso de cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gustan, a mí me da igual De lo peor en pasado, que lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Ha cantado para todos nosotros María Pía, fuerte el aplauso Venga, 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 venga Venga, 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 al medio Ahora sí, fuerte ese aplauso Merecido aplauso para María Pía Que ha sacado todo así Esa timidez que decía tener Esos nervios que decía tener Lo ha transformado en esta energía Que ha sacado un caño de ahí adentro Ahora sí, es el momento del jurado Para darle su devolución a María Pía Hola Pía, buenas tardes Bienvenida, muchas gracias por venir Pía, es increíble La potencia que tenés, lo agudo Te felicito, en realidad Lo único que te recalcaría un poquitito Bueno, que trabaje un poquito los braves Lo único, cuando empieza, bueno Capaz que te queda muy baja La tonalidad, no sé Pero bueno, increíble los agudos La potencia Y ahí al final nomás hubo Una pequeña cosita En el falsetito del final Pero después, impresionante Te felicito Muchas gracias por venir Gracias ¿Algún saludo final? ¿Alguien que queramos saludar? Bueno, capaz que a mi madrina Que me estará viendo desde Buenos Aires Que también le pido muchas gracias Por haberme alentado de allá Y bueno, ese saludo Bueno, va el saludo para la madrina Que está en Buenos Aires La despedimos con un fuerte y caluroso aplauso María Pía nos ha regalado Creo en mí Y María Pía va a volver con sus compañeros por allá Allá en la carpa donde están los artistas Yo me voy a quedar, me voy a quedar yo con el micrófono ¿Sí?